¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mulev y vamos a divertirnos un rato con Arkane Showdown. Vamos a pasarnos ya al juego. Tengo aquí preparado para unirme al desafío. Así que vamos a ver si tenemos la misma suerte que con el asalto con el asalto a Arkano y podemos pasárnoslo enseguidita. Vamos a ver. Abismo abrasador. A ver si me deja o no me deja. Vale. Parece que ya tenemos batallita. A ver si me reacciona esto. Sí. Vale. Juego con mi mazo. No me he fijado. Juego con mi mazo. Así que ya tengo las estatuas a nivel 1. Así que bastante bien. No puedo hacerlo más pequeñito. Él nos las sube. Vamos a ir por el lo de maná de arriba. De la torre de arriba. A ver si tenemos algo de suerte. A ver si las brasas me vuelve a dar buen resultado. A ver si tenemos suertecilla. Y la estatua desde ahí no golpea. Pero bueno. Hemos decidido atacar conseguir el maná de lo mismo. Así que pues bien. Mira. Le estamos ahí pokeando bastante. No se defiende. Así que yo encantado. Ahí saco una aprendiza. Y yo voy a sacarle una cazadora. Creo yo. y vamos a por las de abajo de todo. Eso me preocupa poco. Y saco una aprendiza. Y vamos con magos menores contra esos dragoncitos. Genial. Un sabueso, eh. Pues vamos a tirarle el orco y unos arqueros para que no me los queme. Fua. Me va a hacer mucho daño, eh. Tengo que hacer... Ey, no. No quiero esto. Bueno, bien. Hay otro orco. Vamos a tirar nosotros nuestras brasas. Mierda de dragoncito que me está pokeando mucho eso en maná. Me lo va a quitar. Activamos esto. Vamos con una cazadora, con una aprendiza, con unos arqueros. Me voy a quedar sin ese maná. Pero bueno, me preocupa poco. Vamos a... Ey. Vamos a acompañar esto. Unos magos menores desde atrás. Y vamos a ir con un sabueso. A ver cómo defiende el sabueso. Eso está bastante tocadito. Pero aún así se lo voy a defender. Vamos a tirar unos... Y justo me tiene que tirar ahí eso. Una cazadora, un orco. Y a ver. Eso se lo voy a defender con esto. Vamos a tirar otro sabueso. Le estamos pokeando bastante. Sí que es cierto que él no se las ha subido a nivel 2. Yo no sé si hay gente que no sabe que se pueden subir las estatuas a nivel 2 para defender más y tener más vida. La verdad lo desconozco. Vamos a tirarle a esto un orco en la cara. Vamos a acompañarlo de una cazadora y de una aprendiza para que vaya ahí protegidito. Y enseguida vamos a tratar de tirarle... No, no me da tiempo a tirarle otro. No me da tiempo a tirarle otra estatua. Pero bueno, nueve segunditos prácticamente intactas mis estatuas. Pero bueno, contento con el resultado. Primera victoria que nos llevamos. Y este también tenía más copitas que yo. Pero bueno. Ahí estamos. Mira, jugar contra cartas de categoría. Obtenemos recompensa. Perfecto. Vamos allá. Tururum. A ver si encontramos rival rápidamente. Ahí está. A ver, ponemos las estatuas nivel 2. Ya sabéis que... que me gusta. ¡Ey, mierda! No quería... Le he dado mal, le he dado mal. Vamos a poner las estatuas nivel 2. Y estatua nivel 2. Aquí lo bueno que tiene es lo que os decía. Que al final me ahorró bastante el Isir de maná. Eso se defiende solo. Y a esto le vamos a tirar unos duendecillos también. Igual que me tira él. Al estar divididos pues me preocupa poco porque me van a golpear poco las torres. Así que en ese punto bastante bien. Vamos a tirar la aprendiza porque si no me va a pokear bastante. Magos menores para estos duendes de aquí. trato de defender con lo menos posible. Con el menor mana posible. Vale, eso va a quedar un poquito golpeado pero... A ver ahí... Vale. Muere. Vamos a tirar una aprendiza y unos duendes daño en área más entretenimiento. Vamos a llamarlo así. Descubrimos el nivel 2. La aprendiza está haciendo muy buena labor. Pero creo que no va a ser suficiente. Creo que se... No, pues sí. Sí que me defiende bien. Vale, vamos a ir descubriendo este otro maná y a ver si puedo ya las de nivel 3. Ahí están las tropitas de nivel 3. Magos menores. A ver si aguantamos un poquito eso. Yo creo que esos duendes lo tiran, ¿no? Qué pesado, macho. Pues no, conservamos, eh. Conservamos. Somos capaces de conservar esto y vamos a tirarle unas brasitas a esto y me pokea ese maná y me lo tira. Vamos a acompañar con un troll con unos magos menores y una aprendiza. y a esto pues aparte de ese abueso vamos a tirar ahí unos duendes que se aguante ahí un poquito. Le estamos pokeando no mucho pero bueno algo llegará. Vale, vamos a tirar aquí un orco y unos duendecillos. Muchas gracias, Gabriel. Unos magos menores para que me defienda eso y vamos a tirar otro sabueso con un orco y necesito la aprendiza, eh. Me va a pokear bastante maná, me va a quitar bastante maná esa torre estilo torre infierno de Clash Royale me fastidia, eh. Vamos a tirar otro orco vamos a tirar esto y estamos pokeando pero no suficiente creo yo, eh. Vamos a tirar la aprendiza me va me está quitando mucho maná, eh. Me está quitando mucho maná vamos a tirar magos menores por aquí arqueros por aquí y vamos a entretener eso un poquito porque si no me va a tirar la torre. Necesito daño en área ahí para defender y daño aéreo. Fuá fuá liada liada me la ha liado me la ha liado vamos a ponerle así se juega como bien jugado del Clash Royale nah, me la tira muy bien jugado me la ha jugado muy bien ¿de qué trata el juego? Pues es estilo Clash Royale, tío de de tienes tus estatuas en vez de torres y aquí sí que necesitas ir recolectando vas recolectándose solo el maná pero también puedes puedes ir aumentando esa esa capacidad de obtener maná poquito a poco ¿qué tal? Dauzic pues primera derrotita no tengo gemas suficientes como para continuarlo si no gano así que no sé qué va a pasar jugaré ladder no ladder no hace falta poner comillas Jennifer eso se defiende eso se defiende bien vamos a defender otra vez esto con con duendes vienen tocados esos duendes a ver si no me pokean mucho he tratado de defender en la anterior partida con con poco elixir pero al final me hizo bastante dañito no veis estos puntitos de color dorado al final te ayudan a recolectar más más maná más elixir de Clash Royale vamos a tirar aquí también la aprendiza que ayude a eso un poquito vale y vamos a recolectar más maná y cuando tenga para defender descubro las tropas de nivel 8 también vamos ahí tenemos para defender vamos a tirar una aprendiza que yo creo que eso es suficiente vienen medio tocaditos vamos a descubrir otra balicita aquí y esto vamos allá ahí está vale poquito a poco nos vamos haciendo con más maná vamos defendiendo bastante bien parece y necesito ya tener el sabuesito vamos a poner ya el sabuesito tengo para tirar tropas defensivas así que vamos a recolectar un poquito más de maná tiramos aquí rápido esto y esto vamos a tirar una aprendiza vamos a tirar magos menores para que me defienda con daño en área ahí genial vamos a tirar una cazadora aquí para apoyar un poquito nos va a quitar esa torrecita de maná vamos a tirar un sabueso un troll y me gustaría magos menores pero vamos a tirar aprendiza vamos a tirar arqueros aquí magos menores cuando quite ese ojo cuando desaparezca ahí estamos magos menores un orco para quitar rápido ese troll y tiramos otro sabueso por nuestra parte bastante bastante bien vamos defendiendo bastante bien vamos a tirar otro troll le tiramos ya la torre tenía que haberlo tirado por otro lado pero bueno vamos defendiendo arqueritos esto otros duendes y duelo ganado directamente al centro han ido mis tropitas así que bastante bastante bien vale conseguimos varios desafíos varias misiones obtenemos ahí eso y vamos a ver estas misiones que he cumplido 60 de pase arcano y esto vale pase arcano podemos descubrir esta cacerola y bastante bien vamos a continuar que aún nos quedan bastantes victorias por conseguir vamos a ver la siguiente partidita a ver si lo logramos rapidito a ver que pasa vale vale vamos a empezar con la torre central en este caso tiene él también la brasa así que tiene las estatuas de nivel 1 ahí estamos estatuitas tenemos más o menos las mismas las mismas copas así que a nivel de ladder estamos de manera similar ilmer ilmer a ver que me hace ilmer me la liara por ahora eso nada vamos a tirarle nosotros también unos magos menores para que no me haga mucho daño ahí estamos defendemos ahí bien Daniel muchísimas gracias compañero gracias por ese like chavalote vamos a activar esta le golpeamos ahí un poquito me tira a defender los tirachinas esos que a mi no me parecen nada buenos tío porque la torre te lo mata de 1 ni se acerca tiene que tirar torre esa torre es estilo torre infierno no quiero que me poke esto mucho vamos a activarnos ya la parte central vamos a tirarnos esta cazadora aquí que está entretenidita y vamos a activarnos ya yo creo que las tropas de nivel 2 ahí estamos ¿para cuándo colaboración con Nari Game? pues cuando ella quiera yo no tengo ningún inconveniente compañero vamos a activarnos ya el sabueso muchas gracias por ese follow y por ese like compañero no me sé leer las letras chinas así que no te puedo decir nombre pero bueno yo lo de colaborar no tengo ningún inconveniente en colaborar con con nadie yo encantado de hecho mira nos van a venir por aquí unos duendes no no son duendes vamos a tirar sabueso vamos a tirar de to por aquí a ver si podemos llegar o no llegar la torre central la tiene ahí bastante tocadita vamos a tirar una cazadora una aprendiza unos duendecillos un orco y activamos más maná que hay que gastarlo vamos a tirar aquí otro sabueso otro troll y vamos a activarnos esto y la brasita nos da la tercera bueno la torre central el duelo ganado así que bastante bastante fácil vale 4-0 hemos tenido ahí un tropiezo pero bueno siempre se puede tropezar vale nos quedan lograr 5 victorias más para llevarnos este reto culiacán vale vamos a activarnos esto no tiene no tiene la brasa tiene que activarse las torres las estatuas yo creo que hay gente que no sabe que se pueden poner nivel 2 yo así lo creo y él mientras se las va activando yo ya he conseguido el nivel 2 para conseguir más defensa y que tengan más vida entonces ahí me ahorro 12 de 12 de maná que está bastante guay descuento de categoría mira esto voy a dejar voy a dejar que se defienda solo viene con todo lo que tiene de nivel 1 y se lo defiendo bastante easy peasy makabishi vale bastante bien esa aprendiza porque le ayuda la torre te iba a decir esa aprendiza queda bastante tocadita vamos a tener nuestra aprendiza que daña en área y frente a la cazadora va a morir pero le ayuda a la torre así que perfecto vamos a tirar esto pues por tirar algo más vamos a activarnos ya esto porque tenemos bastante bastante mana ay que pena se me entretiene el dragoncito con el mana que me estaba activando vamos a tirar aprendiza porque esos magos menores no se si van a poder rápido con eso dañan en área bueno activado nos activamos ya el shawesito esto vamos a tirar para defender esto un poquito vamos a tirarnos esto aquí y ya ya que mueran se maten entre ellos la cazadora pues la cazadora con duendes esto por aquí y y ya está vamos a acompañar eso con troll con sabueso vamos a meterle un poquito de de miedo en el cuerpo este chaval vamos a tirar una cazadora por aquí nos activamos este mana y que se maten entre ellos vamos a tirar un orco para pokearle el mana que pueda tener sacado por ahí con unos magos menores vamos a tirar otros a hueso por arriba el renacuejo yo todavía no lo no lo he utilizado porque no lo tengo de buen nivel entonces no me ha animado nos activamos más mana no puedo nos tiramos ahí un orco frente a esto vamos a tirarnos un sabuesito por aquí faltan 28 segundos no creo que tire más estatuas las ha puesto de nivel 2 visto lo visto va a ser complicado vamos a tirar un orco me dejo dos de vamos a tirar también esto vamos a tratar de tirarle todo lo posible tengo tanto elixir que al final es complicado gastarlo muchas veces un segundo hemos tirado dos estatuas así que pues bastante bien bastante bien nos ha ido muy bien muy bien vale obtenemos y vamos a por la siguiente victoria a ver si la logramos hemos tenido un pequeño tropiezo hemos perdido un corazón una vida pero bueno vamos a por la siguiente partidita muchas gracias daniel por ese follow y por ese like compañero muchísimas gracias un saludito para ti vamos a ver nos activamos esto y no conozco ese no conozco ese espíritu como la brasa yo no no lo tengo no se que hace realmente tiene menos copas que yo en este caso pero bueno eso tampoco tiene que levantar para nada la partida lo que si no parece que se las esté activando a nivel 2 no se si es porque aún sigue con lo otro descuento descuento de categoría vale le dañamos eso Jennifer hola buenos días encantado de tenerte por aquí el descuento de categoría no se si es por el maná o por descubrir esto eso si que no 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 me ha dado cuenta vamos a tirar una aprendiza pues mira descuento de categoría debe ser por activar maná no no lo sabía eso nos activamos esto y activamos ya la categoría 2 y el ojito pues bueno me va dañando un poquito pero tampoco nada el otro mundo vamos a poner esto de nivel superior y a ver si me tira algo yo voy a me está atacando todo el rato y lo tiré muy atrás vamos a defender eso he gastado más el isir del que me gustaría ya tenemos para el sabuesito y mira eso puede defender al troll si tiras un troll solo el troll te tiene que ir tanqueando te tiene que ir cubriendo el resto de de cositas para para que tenga mayor efecto uff que buena esa me ha defendido ahí bastante bien eso vamos a tirar una aprendiza aquí vamos a tirar magos menores el caballero vale el caballero eso eso no lo sabía vamos a tirar un sabueso para que vaya atacando y tiramos un orco aquí y unos duendes vamos a defender esos magos menores el sabuesito no buscaba vamos a tirar esto acompañado de una aprendiza y unos magos menores nos activamos este maná y vamos a ir con este sabueso que me va a defender también ese troll vale esos arqueros vamos a tirar para que defiendan esos cachorros no le he logrado tirar nada he tirado bastantes cosas por arriba vamos a tirar la cazadora vamos a tirar aprendiza magos menores sabueso y vamos a ir con un orco por arriba a ver si le podemos quitar vidita justo me tira unos cachorros tío que mala suerte vale ahora ya estamos ahí golpeando un poquito su estatua vamos a tirar un aprendiza porque si no ese cachorro aunque sea él solo me puede ir haciendo danito estamos llegando a la prórroga no nos interesa no tirar esto así que vamos a ir a saco paco vamos a tirar todo lo posible que me tire eso me da un poquito igual lo defiende bien vale vale esto parece que va a ser estatua a veces hay que olvidarse de defender que cuando tienes las torres de buen nivel y con buena vida pues ahí en ese caso que me tire el maná le estoy pokeando todo el rato la torre de abajo tirándole troll tirándole magos menores detrás tirándole el sabueso pues al final o te dedicas a atacar o te dedicas a defender y en este caso el pokearle tanto el hacerle tanta presión pues me lleva a a llevarme la partida porque no podía defender estaba gastando el ishir en tratar de quitarme maná sus tropas se entretenían con mi maná yo ya había logrado que mis tropas por abajo le rompiesen todas las de maná tiene ah este es el del círculo creo ¿no? el del círculo que van saliendo tropitas no lo conozco bien como si fuese el cementerio de de clash royale eso se defiende solo no que viene con duendes vamos ahí vale esos tirachinas se defienden solitos vale me ha pokeado parece que no pero me ha pokeado bastante la la torre de arriba eh yo le estoy pokeando a él no se la has activado no me está atacando la estatua si os fijáis no me está atacando la estatua eh vivo en España tío aquí son las 10.45 de la mañana la aprendiza está pokeando también bastante es que no las tiene activas tío no entiendo esa gente que no se no se activa las las torrecitas las estatuas vamos a tirar una aprendiza que defienda esto vamos a tirar unos duendes porque si no me va a hacer muchísimo daño me hacen muchísimo daño esas vamos a activarnos esto voy a tratar de conseguir el máximo descuento posible de 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 tropas eh para el para el maná daño aquí me está haciendo también muchísimo daño me ha entretenido bien todo y me va a fastidiar muchas gracias eduardo que daño me está haciendo tío vamos a quitarnos esto que daño me está haciendo todo me ha pokeado muchísimo esa torre central vamos a acompañar eso con esto activamos el sabueso vamos a tirar también unos arqueros me ha hecho un mogollón de daño tengo que pokearle la torre central porque es que si no a ver necesito más maná vamos a proteger esto no tío no me lo creo justo trato de proteger y me lo va a romper le hemos tirado nosotros una torre porque la tenía sin defensa le ha puesto velocidad a esos duendes para que me pokee pero yo le tiro más así que vamos a ir al centro por completo nos activamos aquí bien el maná y eso que no tengo mucho maná de donde eres Eduardo vamos a tirar todo esto defendemos con arqueritos no no quiero tirar esto no quiero hablarle ahí estamos por detrás siempre hay que acompañar el el troll de cosas no me ha vuelto no ha podido volver a tirarme no ha podido volver a tirarme los que atacan directamente a torre me está tirando el este pero nada mirar su torre central su estatua bueno su principal como dijésemos la torre del rey a 876 es que me lo he llevado eh Miguel muchas más gracias y Eduardo también por ese follow y por ese like compañeros millones de gracias activamos esta recompensa y nos quedan dos victorias vamos a ver que misiones he cumplido a ver si puedo abrir algo obtenemos aquí pues vamos a por los duendes que así los puedo subir de nivel si no recuerdo mal me pasó lo del un bug de lo del cofre del desafío de ayer que al final no me he quedado con ese oro y todo esto ojito jugar con premura 11 veces pero no tengo la premura ahí pasa arcano esencia muchas gracias Miguel por ese follow de guatemala perdona por decir tío se oye raro no te preocupes tío de oír aquí solo quería saber cómo reaccionabas no reacción no normal eliel que tal estás compañero vamos allá chicos vamos a juega con brasal también tiene las estatuas activas recordémoslo encantadas vale en el juego pone encantada esta mañana pues hasta mañana compañero Eduardo muchas gracias por pasarte si es que si es tan tarde tío tenéis que estar descansando ya vale vamos por la parte de arriba Manuel Torres muchas gracias por ese like chavalote os agradecen el alma a ver si activamos rápido todos los manas posibles para que me sean más baratas las tropas vamos a tirar los magos menores esto me preocupa un poquito menos pero voy a tirarle porque si no desde ahí me pokea todo el maná le pokeamos ahí el maná que lo había puesto ya al nivel 2 activo la torre nivel 2 bastante bien le pokeamos ahí un poquito tiene que tirar aprendiza y la aprendiza viene bastante tocadita me va a tocar tirarle algo por el hecho de que si si no no voy a poder esto vale magos menores yo tiro aprendiza y vamos a activarnos esta de aquí y ya si que si oh que perro a ver si me baja nivel vale pues 7 delixir me cago en esta aprendiza de mierda vamos a tirar esto y vamos ya a poner esta de nivel 2 no me voy a dar tiempo a activarme la otra vamos esto gastamos esto activamos el nivel y activamos esto tiro tiro duendes no magos perdón tiro magos va a morir la mía activamos vamos quita uno de maná no mola nada que me lo quites tío guaya tiene ahí vamos a acompañar eso con magos menores vamos a tirar un troll también tiene mucho aéreo él y yo no tengo tanto tengo que guardar mis arqueros para para sus ataques aéreos vamos a tirar esto y otros a hueso y voy a tirar una por aquí abajo para ir pokeándole arqueros para esos cachorros y una cazadora me está pokeando aquí bastante joder no sé qué tirar aquí vamos a tirar un orco vamos a tirar aprendiza no puedo permitir que me tire la legendaria porque si no voy a sufrir de lo lindo está nada de tirar pero no tengo hechizo para tirárselo desde lejos magos menores vamos a tirar otro a hueso muchas gracias Kevin Vázquez hola Jennifer saludo desde Perú millones de gracias amiga vamos a tirar esto no voy a defender eso de ahí lo que os decía antes 600 es que me queda un minuto de prórroga tengo que lograr tirarle esos 600 de vida vamos a tirar unos arqueros desde aquí una aprendiza vamos a tirar un orco joe es que a nada me está entreteniendo muy bien a los orcos y no mola vamos a tirarle un duendecillo magos menores es que no estoy consiguiendo mucho elixir aprendiza un sabueso un troll no 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 me lo tira él me lo tira él me lo tira él no se han tirado mis magos mis arqueros no me lo puedo creer me lo tira él me lo tira él me lo tira él me lo tira él no no me ha hecho muy buen ataque a ver la parte de abajo me tiene que dar igual necesito los arqueros necesito los arqueros 700 estamos en empate prácticamente buah 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 a falta de 3 segundos uff eres el único al que se le trabó el directo yo lo tengo aquí activo y me va me va bien uff gracias Kevin por ese like por ese follow compañero eh Manuel espero que no se te haya trabado tío me presento soy otaku soy de de México buenas noches buenas tardes buenos días buenos días en este caso eh este man cae bien te voy a apoyar muchas gracias Eduardo cuánto tiempo llevas así haciendo streams pues a ver no soy constante hago streams cuando puedo cuando quiero cuando me apetece no soy constante ese es mi mayor problema que haya empezado a hacer streams yo creo que dos años y medio algo así pero bueno me lo tomo con mucha calma que no me dedico a esto simplemente me gusta así puedo ir hablando con gente puedo jugar vamos a activarnos esto y no me he fijado que tiene tiene vale vamos a activarnos las estatuas de nivel 2 oye millones de gracias chicos por estar aquí tampoco somos muchos pero se agradece se agradece vuestra presencia chicos y chicas chicas a ver ya viene aquí con una cazadora jove macho un toquecito se le ha activado ya nivel 2 igual ni se ha activado sus estatuas vamos aquí voy a tirar una aprendiza cuando empiecen a pokear bueno quería cuando empezasen a pokear ahí vamos cazadorita tengo que tirarle esto aquí la cazadora se la matamos la aprendiza también perfecto vamos a tirar una aprendiza y vamos a activarnos esto no me había dado cuenta yo de lo de la reducción del maná cuando cuando activas esto vamos a tirar una cazadora para ese dragoncito vamos a activarnos ya el nivel 2 porque estoy viendo que voy a sufrir y necesito ciclar arqueros necesito ciclar muchas cosas vamos a activar esto nivel 2 vamos a acompañar eso y un troll esas aprendizas se matan entre ellas vamos a tirar una cazadora ahí para pokearle un poquito el maná vamos a tirarle un orco para eso activamos esto tiramos una aprendiza fuá esta torre la va a dejar muy tocada me está pokeando bastante el maná no me gusta nada esto vale defienden bien los arqueros le toca pokeamos ahí un poquito vamos a activarnos este maná nivel 2 aprendiza por aquí aprendiza cazadora y a esto vamos a tirarle esto vamos a acompañar ese sabueso con un troll con magos menores para que ataque desde atrás la cazadora le entretiene ahí bien vamos a tirar el orco vamos a tirar esto por aquí nada me tira justo esto vamos a tirar los arqueros le pokea un poquito la torre central tampoco mucho pero bueno vamos a tirar ya un troll para seguir pokeando y me tengo que guardar la cazadora para para defender ese dragoncito tiene uff tiene también esto gélido vamos a tirar unos duendes para que se entretenga y vamos a tirar un sabueso aquí central que les daña a medida que están ahí el orco para esto vale tiramos otro troll que se está tratando de activar esta torre central otra vez no me interesa sabueso quito vamos a acompañar esto para ese cachorro de dragón vamos a tirar otro troll nada esta yo creo que se va a quedar en empate no voy a tener manera de vamos a tirarle el orquito no tengo maná no tengo maná no tengo maná aprendiza cazadora nada esto uff que la cago que la cago aquí que la cago que la estoy liando que la estoy liando que la pierdo a falta de 30 segundos no puede ser me tengo que centrar en lo de abajo me está fastidiando bastante vamos aquí no 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 ataques a la estatua no ataques a la estatua pero que me estás contando tío así de repente no le he pokeado suficiente el maná vamos aquí vamos aquí 9 segundos hay que aguantar 9 segundos tío aprendiza uff al final la casi la la pierdo casi la pierdo me cago en la mar al palo eh al palo cuando tiene mucha gente las dejo de ver jejeje por dos ya tiene poca gente no entiendo eso compañero Eduardo cualquier apoyo que aparezca es un gusto apoyar a cualquiera muchas gracias tío a ver vale tiene lo del caballero este que sale gigantón el espíritu ese joder pues al final he sufrido en la partida anterior como te voy a invitar a un taco tío como quieres que te invita a un taco como puedo invitar a un taco yo si no tengo ni para tacos para mi espadachín aprendiza eh vamos a tirar nosotros también un aprendiza y ahí le pokeamos vale no sé cuánto cuesta el espadachín creo que tres delixir le golpeamos un poquito puede ser que le golpeemos un poquito no no puede ser que le golpeemos un poquito bueno la aprendiza muere vamos a tirar nosotros también unos magos menores y ahí estamos el espadachín que venga aquí se entretenga con los duendes espero que muera con los duendes si no vamos a tirar una cazadora que parece que no va a ser posible bien la cazadora bien defendido esos magos menores uno y dos fuera vamos a activarnos lo de abajo bien acompañado eh pone el espadachín yo voy a dejar que la aprendiza golpee y así le puedo defender vamos a defender eso de ahí con esto y vamos a tirar un troll yo no sé si si se ha activado a nivel 2 las torrecitas vamos a poner el maná vamos a tirar una aprendiza tiene su su caballero ese gigantón vamos a tirar un un orco vale vamos a ver vamos a tirar unos arqueritos viene con un espadachín activamos esto bueno y tiene una aprendiza ahí para no liquear vamos a tirar unos magos menores vamos a seguir activándonos el maná y a este espadachín vamos a ir tirándole cositas a esto a su orquito lo vamos a tratar de matar de la mejor manera posible vamos a tirarnos aquí un orco con unos arqueritos por detrás y unos magos menores vale vamos a tirar otro sabueso un orco una cazadora que tiene este gélido tío esa es legendaria quedan 10 segundos estamos tirando bastantes tropas por abajo defiendo ese gélido bastante bien eso va a morir enseguida tiene la torre a nivel 2 vamos a tirar un orco vamos a tirar esto también magos menores tropa y nos vamos a llevar esto nos lo llevamos duelo ganadito aquí en México están igual en San Marcos la frontera recuerda human vale pues nos llevamos esto y el gruesa así que ya lo tenemos ahí genial obtenemos recompensa y ya está el desafío está cumplido vamos a recoger esta misioncita pasa arcano puedo mira he subido ahí el nivelcito muchas gracias Eduardo por compartir el directo moneditas orco arqueros araña reina y los duendes acelera dos segundos con su invocación pues mira que bien tururum pues nada nos llevamos el ataque orco prueba superadita así que bastante bastante guay bastante bien nechito muchas gracias Eduardo por compartir el directo voy a ir despidiendo este vídeo vuelvo ahora para jugar en nader así que nada chavales espero que el vídeo os haya gustado que os hayáis divertido que os hayáis entretenido y una vez llegados hasta este punto os espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis y y y y y y o